Gracias a Dios, gracias a mi padre que siempre me dice que le eche ganas a cada entreno. Eso va a gol para... ese gol que metí ahorita va para el público de Tazisco, que los quiero. Pero esto es de escudo, lo voy a cuidar hasta donde yo pueda. Tremendo gol, Brian. ¿Qué estabas pensando cuando le pegaste? Pues, eso lo pasé entrenando con el capitán, que lo sacaron roja. Lo pasé, pero me salieron las cosas. Y gracias a Dios, lo anoté. Y lo es el triunfo a mi equipo. Gracias, Brian. Buena suerte. Vamos ahí con fuerza y con ganas. Bien, por supuesto, tenemos también las palabras. Bianchi, un resultado importante para el equipo de Tazisco. Sí, como lo platiqué la semana pasada, creo que ya había que pensar, que poner las barbas en remojo y trabajar más fuerte que nunca para arrancar así. Creo que se hizo un buen partido. Por ahí nos tuvieron ahogados ellos, pero supimos poner el pecho a las balas. Lastimosamente me dio una roja ahí. A mi parecer, la tenía que hacer, porque si no nos agarraban en contra. Pero no pasa nada, es parte de esto. Es parte de aprender a madurar y a seguir metiendo por este equipo y por esta gente que está detrás de nosotros. Bianchi, se logra un resultado bueno para Tazisco en la primera jornada. El equipo se ve más sólido, Bianchi. Sí, creo que es importante arrancar con el pie derecho. Así se empezó. Ahora trabajar durante la semana para ir con el siguiente paso en Jalapa. Muchas gracias, Bianchi. Buena suerte, buen viaje. De regreso vamos con José Moreno. Moreno. Bien, amigo, gracias por el cambio. Pues estamos acá con Brenner García, pues el arquero, la persona que también se encargó de mantener en cero los tres postes acá, pues a favor de los otros de Tazisco. Bienvenido a Multivision Sport, Brenner. Los micrófonos y las cámaras son tuyas. Comentanos, pues, qué se siente el poder llevarse estos tres puntos del primer partido del torneo de apertura de tercera edición. No, pues, agradecido con Dios, primeramente que nada, ¿verdad? Que dimos todo. Fue un partido muy complicado, un rival fuerte, pero tuvimos sacar los tres puntos y, pues, felices a casa. Igual, pues, a las personas que están siempre al pendiente de lo que son las transmisiones y de todo lo que nosotros hacemos a través de Multivision Sport, darles a conocer la entrega que tenés y el compromiso con los otros de Tazisco. Sí, siempre comprometidos con el equipo. Hoy nos dimos cuenta que tenemos potencial para poder pelear los primeros lugares y, pues, a la gente que nos apoye. Porque realmente hay quienes nos apoyan y hay quienes no, ¿verdad? Pero esta victoria va para toda la gente que gente linda desde casa nos está viendo y, pues, esta victoria va a ustedes. Gracias, Brenner. Bien, pues, nos vamos también con el director técnico, el profesor Álvaro Jiménez, que siempre, pues, ha estado al pendiente de que cada jugada sea a favor de los toros. Hoy, profe, se termina este encuentro sufrido este segundo tiempo, pero al final los tres puntos se van para Tazisco. Bueno, la verdad que sí, yo creo que bastante ha sufrido el partido. Yo creo que se van a hacer todos los partidos cuando vamos a jugar de visitante. Pero me siento muy tranquilo, muy orgulloso de este equipo que tengo. La verdad que tengo unos guerreros dentro del terreno de juego. Hoy se pusieron el overall de trabajadores y yo creo que el esfuerzo fue bien recompensado. Hicieron un sacrificio bastante grande ante un buen rival. A pesar que la cancha también estaba un poco pesada, pues, yo creo que el esfuerzo que ellos pusieron dentro del terreno de juego fue bastante satisfactorio. Y, como te digo, bastante contento, bastante motivado, como se los dije a ellos. Y, pues, esta victoria, pues, es dedicada a Dios, a mi mamá que está en el cielo, a toda la gente que siempre ha apoyado a los toros de Tazisco, a mi familia, a mis hijos. Y yo espero, pues, de que seguire dando más triunfos al municipio de Tazisco. Hoy perdimos en un partido digno, un partido donde nosotros dejamos todo el desgaste. Ellos tuvieron la gran suerte de pegar ese zapatazo y pienso que eso fue nada más la diferencia de ellos. Lo tuvimos nosotros los 90 minutos en su arco. Ellos se defendieron y tiraban pelotazos. Nosotros salíamos a jugar, a buscar fútbol. Y, bueno, así es el fútbol, ¿no? A veces es un poco injusto. Profe, su equipo, el desoblido de su equipo, ¿cómo lo vio usted? Muy bien, lo vi bien físicamente. Inclusive, el equipo contrario se quedó físicamente. Ellos empezaron a calambrarse a lo último. Y nosotros hicimos el desgaste, como yo te digo, ¿no es cierto? Desbordamos por las bandas, por el medio. Hicimos desbordes. Tuvieron suerte que pegó una en el palo también. Y, bueno, ellos corrieron con mucha suerte. A veces en el fútbol hay que tener suerte, pero la suerte también hay que buscarla. Esquivel le pegó. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol!